La vida, la vida que palpita en cada uno de nosotros, la vida que no sólo es nuestra, la vida como una gran corriente, la evolución como un gran tejido y así entre tejidos a toda la cadena de la evolución. Y que en la medida de lo posible la podamos construir entre muchas personas para que sea integral. La forma en que trabaja Colombia Cuida Colombia con tres líneas de acción es con el vehículo de impacto colectivo. Esta es una nueva forma de trabajar para solucionar las problemáticas sociales y económicas que nos aquejan a la humanidad. Nos damos cuenta que el servicio, el servir, no está separado de la vida. Servir, podemos servir en cada momento. O sea, cada día, en diferentes momentos del día estamos interaccionando con muchísimas personas. Entonces la invitación es probablemente irnos hacia adentro para ver cómo estamos sintiendo, cómo estamos pensando. Porque en automático actuamos no por el discurso, sino que actuamos por nuestros códigos de creencias, de condicionamiento y de aprendizajes. El mentor es un dador de sabiduría que finalmente esa sabiduría se tiene que expresar en un mentorado. A través del desarrollo de habilidades y destrezas también es cierto. Y por eso decimos que un mentor es un ser humano que transfiere y también lo hace de manera directiva. Y una definición contundente de sabiduría es que sabiduría es ver las cosas como son y no del revés. El amor verdadero es redundancia y le suele sobrar el adjetivo. Es la flor que florece sin motivo y regala por nada su fragancia. Somos también las manos. Ese dibujo que haces en el aire como un baile que luego es viento y luego es pulseva. Somos las manos que trenzaron y trazaron una ciudad, que sembraron el campo de semillas, que levantaron un puente y ajustaron la ventana. Te doy también la bienvenida a Flavia que nos acompañará. Hola Flavia, aquí estamos las tres presentadoras. ¿Qué tal? Hola Verónica, hola Gloria. En cifras escuchábamos a María José esta mañana, promotora de Colombia Cuida Colombia, que decía, son tres millones de personas que ha ayudado este proyecto. Son más de seis mil millones de recursos que se han destinado a estas personas. Y quiero enfatizar en las personas porque es que a veces nos despistamos por los números, pero es que estos son rostros, son historias. Son colombianos y compatriotas como nosotros que la están pasando muy mal por diversas razones y que hay que continuar transformando, que hay que continuar ayudando, que hay que continuar movilizando. Reconocer en otros enetroas no sus debilidades, no sus carencias, no sus obstáculos, no sus errores, sino su sabiduría, su capacidad, su entereza, su dignidad y todo lo que ellos y ellas tienen para enseñarnos también. Y hoy estoy muy honrada de hacer parte de este Festival de la Buena Voluntad, organizado por más de 50 organizaciones alrededor del mundo que trabajan por la solidaridad de los países, por los países más necesitados, por las personas más necesitadas. Un abrazo fuerte, vengo para cantarles un par de canciones y compartirles un poema, pero sobre todo para compartir la buena voluntad, hoy que tanta falta nos hace en todas partes. Este festival que estáis haciendo hoy, que está haciendo tanto bien, y le dije, ay qué bueno, y ya me dijo, ¿quieres colaborar? Digo, claro. Esa flor que tiene que salir, entonces son tres canciones que de verdad son para fortalecerte, volverte una persona más fuerte, quererte a ti mismo primero, porque después puedes dar amor. Aquí están estas canciones, espero lo disfruten, Nati Botero para el Festival de la Voluntad. Privilegio poder estar aquí con ustedes hoy, compartiendo lo que amo, poniendo a circular ese amor que nos une. En Colombia, muy felices de participar en este Festival de la Buena Voluntad. Sabemos que la buena voluntad surge a través de pequeños actos, de acciones cotidianas.